Hace 3.000 años, a la sombra de estas gigantescas columnas, hoy mudas y sin color, vivió Pasethenfi, servidor del Templo de Amón, un modesto sacerdote del que hoy nada sabríamos si no fuera por los pocos objetos que nos han llegado de su ajuar funerario. No sabemos nada de su vida, pero las nuevas tecnologías nos permitirán descubrir cuáles fueron sus sueños y anhelos de una vida eterna, cuyo viaje acaba de empezar. Dra Bu El Naga se encuentra en la orilla oeste de Luxor, en el extremo opuesto al Templo de Karnak. Aquí, donde comienza el viaje nocturno del sol por el inframundo, se encuentran las tumbas de nobles y reyes del Antiguo Egipto. En este lugar, el proyecto Yehuti, dirigido por el doctor José Manuel Galán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, descubrió en 2016 los restos de varios cartonajes. Son envoltorios que rodeaban al cuerpo y que se introducen en la Dinastía XXII, más o menos estamos hacia el siglo IX a.C., como sustituto barato de un ataúd contenedor del cuerpo, pero que se inserta dentro de uno, dos o tres ataúdes. Los cartonajes se fabricaban empleando una pasta de yeso, lino y otros materiales que eran colocados sobre un modelo de barro para darle la forma antropomórfica. La naturaleza del material y el contexto arqueológico del descubrimiento hicieron que el cartonaje de Paset Genfi, nuestro protagonista, apareciera muy fragmentado y entremezclado con otros enterramientos, quizá de miembros de su misma familia. Los cartonajes lo que buscaban era proteger al cuerpo lo máximo posible. El problema que tienen es que los saqueadores, cuando buscan los amuletos que se envuelven con las vendas en el cuerpo, para sacarlos tienen que romper el contenedor y por eso los encontramos muchas veces fragmentados en cientos de piezas. Poco a poco, como si se tratara de un fabuloso puzle, los fragmentos, más de 200, fueron encajando entre sí después de una laboriosa tarea de reintegración y consolidación por parte de los profesionales del proyecto Yehuti. Este cartonaje apareció en uno de los pozos y las cámaras funerarias que se excavó en 2016 en la zona del sector 10. Lo primero es recomponerlo, uniendo los fragmentos, viendo qué pieza encaja con cuál y con ayuda de los restauradores se van pegando las piezas y muchas de ellas están deformadas. Decidimos no volverlas a restituir a su lugar porque implicaba humedecerlo y había peligro de que se estropeara la materia prima, por así decirlo. Así que creamos un soporte tridimensional para ir colocando cada pieza en su sitio y luego, para evitar que las deformaciones hicieran que no pudiera unirse todo junto, pues se fueron colocando con alfileres de entomología las distintas piezas en su sitio. Piezas que, una vez reconstruidas en un complejo proceso de virtualización, nos permitirán redescubrir a nuestro protagonista. Para ello, utilizaremos la técnica de la fotogrametría, técnica que permite a través de cientos de fotografías y de su posterior procesado, obtener un modelo tridimensional. Cada fragmento fue separado y restaurado digitalmente en una laboriosa tarea con el fin de generar una reconstrucción virtual con la que intentamos acercarnos al modelo original que Paset Genfi eligió para su viaje al más allá. Para iniciar su viaje a la eternidad, Paset Genfi se hace acompañar de un carnero alado, el sol del amanecer, que extiende sus alas protectoras. Los cuatro hijos de Horus acompañan al dios Ra que se levanta sobre el horizonte. Isis y Neftis entrelazan sus alas abrazando al difunto. Los símbolos de Upuaut, el abridor de caminos, guían los pasos de Paset Genfi en su viaje. A la espalda, el pilar Yed, símbolo de Osiris, le confiere estabilidad y protección. Paset Genfi ha vuelto a la vida. Hoy sabemos más de este humilde servidor del templo de Amón que vivió en el reino de Osorcon I hace casi 3000 años. Los antiguos egipcios buscaban la vida eterna a partir del recuerdo y Paset Genfi lo ha conseguido. Gracias a nuestro trabajo, hoy retoma su viaje brindándonos la posibilidad de descubrir su historia. Paset Genfi, Maajeru, justo de voz. Paset Genfi, Maajeru, justo de CC por Antarctica Films Argentina